Lleno de caminos recios Si los llaneros de montacaballo en pelo De tabaco en la vejiga y alazón cachilapero De sombrero y alpargata, conocedor de potreros Ya no se hacen esos bailes, ya no se hacen esos bailes Como en los tiempos aquellos Con arapa cuatro y maranca y el buche de compañero Si amanecía sanamente con los soles veraneros Tampoco el contrapunteo, contrapunteo Entre dos buenos dopleros Por el amor de una dama Palma a palma y verso a verso Sin ofensa y uno y otro Javier respeto entre ellos Hoy me pregunto villano Hoy me pregunto villano donde quedó el cabretero De pantalón enrollado el muchacho becerrero Los corrales de madera que el caballo cerrero La tinaja debe ver, si debe ver No se ve en el tinajero La caramera en la sala y el gallito lagunero Ya no canta en la enramada porque se secó el riachuelo El llano de aquellos tiempos El llano de aquellos tiempos Llena de imborrables recuerdos Llena de leyendas y mitos Que han cruzado los senderos Como la de Florentino El papa de los copleros Tengo grabado en mi mente Allá en mi mente Cuentos que echaba mi abuelo Es el negro Eduardo Salas Camoruco españolero Donde oscurecía el ganao Y no amanecía un becerro Tampoco se ve mi llano Tampoco se ve mi llano La faena del llanero Doreando con la camisa En el medio de un botrero Un tono de veinte arrobas Yo sé que cuesta creerlo El traslado del ganao Si del ganao Cruzando caños y esteros En el pleno mes de agosto Donde cierres el invierno Son cosas que no se ven En este llano moderno Donde está la campechana Donde está la campechana Con la falseta de cuero Antes que muy poco saben Por qué es difícil de hacerlo Las que ahora no son las mismas Lo pienso y lo considero Ya no me harás bondadoso Si bondadoso Aquí en mi pecho te llevo Y te seguiré cantando Con la venia del supremo Porque quiero difundirte Por todito el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!